¡Hey yo! Buenos días, son las 11 de la mañana hoy me levanté a las 5 y media 6 más o menos aquí en Japón amanece a las 5 de la mañana es bastante curioso y bueno, se me han plantado varias cosas que tengo que resolver no obstante, ya he empezado fuerte el día he hecho mis 2200 manos de póker me acabo de luchar y ahora tengo que ir a Kihabara de nuevo porque resulta que cuando compré la nueva cámara me cargaron dos veces y la lente, me lo cobraron todo dos veces esta mañana he ido a mirar mi cuenta bancaria y he dicho, coño, pero que pasa aquí y nada, resulta que me han pegado un sablazo los cabrones que tengo que ir a ver allí y decirles que me den mi puto dinero y ya que estoy, voy a ir a Nespresso a comprar una de estas máquinas de café porque resulta que desde Australia vengo cargando una bolsa llena de café porque allí tenía una y lo que pasa es que cuando vine a Japón la primera vez desde Australia aquí las cosas van a 100 voltios y en Australia van a 200 así que la máquina que tenía no me servía busqué de mirar adaptadores y resulta que los adaptadores valían más caros que la propia máquina de café al final lo fui dejando, lo fui dejando y no tengo máquina de café en casa y me encanta tenerla pero lo primero tendré que saber dónde cojones ir porque no lo sé vale, creo que he encontrado una de entre todas las opciones creo que voy a ir a esta de aquí porque no conozco este área y creo que es una buena oportunidad para salir de la zona de confort tengo aquí una aplicación del mapa de Tokio que me va a ayudar bastante para llegar a este sitio ya tengo la ruta aquí Habara será mi primera parada y luego iré a Nihonbasi al ojo mora no blogueo mucho fuera de casa porque tengo justo al salir una autopista de dos carriles al lado pero bueno tengo todo lo que necesito más o menos el Lawson es una tienda de conveniencia 24 horas que está de puta madre al estilo de 7-eleven de hecho una cosa interesante es que en Japón los 7-elevens son la hostia pero por ejemplo en Canadá eran auténtica basura hace un sol bastante intenso hoy los metros de Tokio ciudad están bastante bien señalizados tienen sus nombres en inglés a la izquierda y todo de puta madre cuando estás afuera sobre todo viniendo del aeropuerto la primera vez hay muchas paradas que no tienen nada de información en inglés esperar a que acaben de hablar para poder seguir blogueando ya he llegado a Akiba me dirijo concretamente a ese edificio enorme de allí al fondo Yodobashi Akiba aquí es donde me han cobrado dos veces Japón debe ser el mejor sitio del planeta para comprar una cámara tienen aquí solamente una planta entera gigantesca dedicadas a temas de cámara no he podido resolver nada parece que esta gestión va a ser un poco más fea de resolver de lo que pensaba pero bueno vamos al siguiente destino bueno, ya tengo todo lo que quería aquí está el café tiene un centro comercial que es bastante, bastante fijo y yo sinceramente nunca entenderé por qué la gente se gasta su dinero en joyas en relojes y en todas esas cosas me parecen sinceramente objetos inútiles totalmente por puro aparentar me parece casi la peor forma de capitalismo pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere parece que el área de Takashimaya es bastante comercial solamente hay edificios financieros centros comerciales, hoteles y bancos oficinas de bancos pero igual estoy en una zona equivocada no lo sé hay algo más que debo hacer siempre que voy a Kijabara cae algo nuevo jeje este póster por si alguien no lo sabe es de Shingeki no Kyoin anoche me puse a ver esa serie eran las 9 así estaba reventado me iba con la intención total de dormir y nada más me puse el primer capítulo de la segunda temporada que lo llevaba posponiendo un montón de tiempo llevaba 3 meses sin ver ningún anime y me acabé acostando de madrugada porque no pude parar de verlo hasta que acabé el póker adicción los cojones el anime sí que es adicción bueno vamos a los temas principales de hoy me gustaría hablar de dos cosas la primera cosa va a ser Party Poker y los cambios que ha realizado últimamente porque mucha gente me ha pedido que dé mi opinión y el segundo tema va a ser también bastante interesante creo yo y es como de difícil es realmente la vida de un jugador profesional de póker y que significa ser un jugador profesional de póker porque creo que hay muchísimas personas nuevas en el canal que esta información la deben escuchar porque a lo mejor ven mis videos y piensan pues bueno esto no sé realmente cómo de fácil o difícil puede llegar a ser en general voy a hablar sobre cómo es realmente la vida de un jugador profesional de póker es fácil es difícil creo que hay muchísimas personas nuevas en el canal haciendo muchas preguntas de este estilo y creo que debo decir algo al respecto para de alguna manera responder a ese tipo de preguntas de las personas que no están dentro del mundo del póker y no lo conocen todavía lo suficiente y también quizá para algunas personas que ya bien están iniciados conocen un poco cómo es el mundo del póker pero todavía juegan niveles bajos y a lo mejor no los han superado y creo que esta información pues bueno siempre es relevante escucharla y espero que pueda ayudar a bastantes personas así que bueno primero vamos con Party Poker antes que nada para principiantes el rake es lo que una sala te cobra por jugar en ella que básicamente se traduce en que te quitan una pequeña comisión de cada bote que juegas y el rateback es un porcentaje de esas comisiones que te la devuelven en un programa de lealtad si eres una persona que juega mucho algo así como ser tener una tarjeta BIT en el supermercado comprar X y te regalan X dinero a final de mes para que te lo gastes en más productos por el hecho de haber sido un buen cliente dicho esto Party Poker ha anunciado que van a hacer un programa de lealtad de hasta un 40% de rateback estos son evidentemente buenas noticias mi opinión al respecto es muy parecida a la que ha dicho Raúl Mestre si no lo habéis escuchado en la descripción de este vídeo dejaré un link a esa bueno no es una entrevista es simplemente un blog como este y él da su opinión y suscribo todo lo que él ha dicho voy a intentar decir cosas que él no haya dicho es decir voy a intentar crear algo más de contenido al respecto y mi opinión es que este cambio si bien es positivo son soluciones viejas a un problema nuevo no hay manera de que Party Poker sustituya a Poker Stars en lo que antes era Poker Stars Poker Stars ha perdido todas esas cosas que le hicieron quizá la sala más popular que eran el sistema de lealtad y un rake bastante razonable y aparte de eso tenía el mejor software y también el mejor tráfico de todos Party Poker carece de dos cosas muy importantes para que estos cambios realmente le permitan convertirse en una sala enorme no van a convertirse en una sala enorme por ofrecer un 40% de rateback primer motivo es el software el software de Party Poker todavía está muy muy lejos de ser igual de bueno que el de Poker Stars el motivo dos es el tráfico Party Poker es una sala que tiene un tráfico decente a ver es cierto que todas las salas han perdido muchísimo tráfico en los últimos años y Poker Stars tiene muy mal tráfico las cosas como son si lo comparamos a antes no obstante Poker Stars sigue siendo una sala gigantesca especialmente en micro límites y en niveles medios hacia abajo pero si eres un jugador profesional que juega niveles medios hacia arriba como es mi caso el tráfico no es atractivo y no es posible jugar el Poker bien a no ser que juegues Zoom 500 o algo así es decir la situación es una puta mierda en todas partes hablando claro pero lo que está haciendo Party Poker evidentemente es muy bueno para una parte muy importante de los jugadores sobre todo quizá para los jugadores que juegan entre No Limit 25 y No Limit 100 creo que es fundamental pero luego hay otra parte de jugadores como los que juegan de No Limit 200 hacia arriba el Rayback no es importante para esos jugadores en una sala como Party Poker porque no tienen suficiente tráfico para poder materializar un tráfico grande en esa sala es decir es un sistema de lealtad del que ofrece Party Poker en el que tienes que jugar mucho para llegar al 40% no compensa no tienen suficientes mesas a no ser que te estés dando de tortas contra regulares con un sistema de rake que no es rentable para jugar contra regulares salvo que jueves No Limit 2000 hacia arriba lo cual es poco probable para la mayoría de personas entonces si queréis saber mi opinión mi opinión es que esto es una solución vieja a un problema nuevo están intentando ofrecer imitando un poco lo que hacía Poker Stars para sus clientes con la esperanza de captar tráfico de Poker Stars es un movimiento relativamente inteligente pero en mi opinión sin más hasta que no hagan rake progresivo como me he hartado de repetir en todos los vídeos que he hablado del rake bag y del rake y de Poker Stars y todo eso hasta que no haya salas que hagan rake progresivo como Bodog en América no va a ir bien simplemente no va a ir bien porque la gente va a necesitar seguir boomjunteando y entramos en esta dinámica de la caza de los recreacionales y demás que no creo que sea positiva para el poker y esta es mi opinión y segundo tema del día ¿cómo de fácil o difícil es el poker realmente? voy a empezar hablando de los aspectos negativos del poker en primer lugar hay que dedicar muchísimas horas a trabajar en el ordenador y eso implica deterioro físico una segundo casi solo las personas que tengan el poker como el centro de su vida diaria van realmente a poder prosperar de él el poker no es una actividad que generalmente se pueda sacar adelante si es algo secundario en tu vida o algo a lo que no le dedicas todo tu tiempo 3 el proceso puede llegar a ser muy duro jugando al poker tendrás que lidiar con malos resultados que en ocasiones se pueden alargar hasta meses el poker es uno de esos pocos pocos trabajos en los que te puedes hartar de trabajar y perder dinero en el proceso y se requiere de una fortaleza mental importante para poder llevar todo eso en tu día a día con normalidad esas habilidades no se nace con ellas se van poco a poco desarrollando en el proceso en el que vas avanzando niveles y demás en esos malos momentos tendrás que lidiar con la inseguridad de no saber si estás haciendo las cosas bien puedes estar perdiendo dinero y no estar seguro de si pierdes dinero porque no eres lo suficientemente bueno o porque realmente estás teniendo muy mala suerte como consejo entre paréntesis generalmente la mejor mentalidad es asumir que tienes mucho que por aprender y poner todo tu tiempo y atención en buscar qué cosas puedes hacer mejor independientemente de que estés teniendo mala suerte y de que la mala suerte pueda ser incluso el mayor motivo por el que no ganas o por el que no ganas lo suficiente y cuando estés teniendo malos resultados tendrás que aprender a ponerte delante del ordenador y jugar cuando tu cuerpo y todas tus emociones te están gritando que no quieren jugar porque están sufriendo en cierto modo porque estás en una mala racha estás teniendo malos resultados y lo que te va a pedir el cuerpo es no jugar al póker te va a pedir irte al sofá a ver una serie te va a pedir comer a mí me pide comer por ejemplo porque me siento bien cuando como engordas no sé cada uno tiene sus vicios pero bueno el cuerpo digamos te va a intentar dirigir a otra cosa en lugar de a trabajar y tienes que desarrollar esa capacidad de ponerte a jugar cuando las cosas te están yendo mal y eso debe ser así prácticamente todos los días y no solo el hecho de ponerte a jugar sino jugar lo suficiente para poder hacer un volumen decente mes a mes jugar muchas horas al día hay que entender que el póker es un trabajo en el que muestras de menos de medio millón de manos la varianza tiene una influencia enorme en esas muestras generalmente ya vas a poder vencer a la varianza si eres lo suficientemente bueno pero si tienes un win rate marginal como una ciega o dos ciegas cada 100 manos de ganancias lo tienes complicado para que la varianza no se convierta en un factor gigantesco entre que ganes o pierdas dinero tus relaciones sociales sufrirán mucho porque tendrás que currar en momentos en los que tus amigos podrán disfrutar de su ocio el coste de ser jugador de póker es que no puedes permitirte el lujo de descansar como una persona normal lo haría porque siempre hay un camino que recorrer y no existe tal cosa como un horario de trabajo normal y vivir con normalidad el resto de las horas del día y dentro de las relaciones sociales podríamos incluir a las chicas yo creo que hay muy pocas chicas que viviendo en pareja entiendan el trabajo del póker y lo respeten de la forma que es necesario las habrá que sí las habrá muchas que no en mi experiencia yo creo que tienden a odiar bastante el estilo de vida de un jugador de póker profesional y por último si no te conviertes en un jugador de póker muy exitoso y te quedas en la franja de tener ganancias similares a las que podrías tener con otro trabajo normal en el momento en el que te retires vas a estar bastante jodido porque vas a haber dedicado mucho tiempo de tu vida a una actividad que no has conseguido rentabilizar en forma de ahorros para poder quizá invertir en algún nuevo proyecto el póker es un trabajo que yo creo que hay que tomárselo como algo en lo que quieres llegar a ser o muy 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 bueno o quedarte más en la franja del ocio de pasártelo bien dedicar al póker cantidades de dinero que no te supongan una pérdida importante en tu vida y simplemente tomártelo como algo que disfrutas y yo creo personalmente que esa es la forma más sana de tomártelo si no estás dispuesto a ser un auténtico friki en cuanto a mejorar en ello y convertirte en alguien pues bueno con mucha capacidad de ganar dinero que es algo que llega tras muchísimo 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 esfuerzo y ahora vamos a los aspectos positivos no todo iba a ser malo aunque sea un trabajo muy esclavo el póker es un trabajo que te da la libertad de realizarlo prácticamente desde cualquier sitio y además con total libertad de horarios y eso es un puntazo a favor como segundo gran punto a favor el póker es un trabajo que tiene un sueldo exponencial cuanto más te lo curras más ganas y yo creo que eso en comparación a otros trabajos con un sueldo fijo es otro punto bastante a favor a no ser que seas un trabajador mediocre y en ese caso por eso yo te recomendaría que buscaras un trabajo que realmente te apasione o si no quizás ser funcionario sea una buena opción porque independientemente de que trabajes muy bien o muy regular vas a tener un sueldo fijo en el póker en cambio si no trabajas bien vas a perder dinero y como tercer puntazo a favor yo diría que se desarrollan habilidades muy valiosas para otras áreas de la vida especialmente analíticas aprender a ganar dinero en el póker es un proceso de tomar decisiones en base a circunstancias la vida es realmente así un ejemplo práctico sería que dos personas decidieran abrir un restaurante un jugador de póker y una persona totalmente normal una persona normal lo más probable es que pensase vale cuáles son mis habilidades para este restaurante voy a pensar en qué voy a ofrecer voy a buscar un sitio y voy a abrir este restaurante voy a ponerme a trabajar en él un proceso digamos lo normal un jugador de póker que haya sido previamente muy exitoso en el póker casi completa con completa seguridad va a hacer un estudio de mercado de va a pensar muchísimo en qué puede ofrecer y luego segundo va a estudiar a toda su competencia alrededor una vez esté seguro de que ese modelo de negocio puede funcionar en ese área determinada y después de comparar ese área con otras muchas áreas va a abrir el restaurante y una vez abierto el restaurante va a tener mucha menos presión psicológica se va a dejar influir muchísimo menos por las emociones para tomar decisiones en base al bien futuro de ese proyecto en cambio una persona que no esté muy acostumbrada a lidiar con la presión psicológica puede tomar malas decisiones económicas con su personal o con cualquier otra cosa que un jugador de póker yo creo que hay menos posibilidades de que caiga en esas trampas todas estas habilidades analíticas y de toma de decisiones ante equis circunstancias yo creo que se traducen muy proporcionalmente o de una forma muy directa en la futura prosperidad del individuo y por supuesto que habrá muchísimas personas que pueden abrir un negocio y que harán estudios de mercado y se le ocurrirá muchísimo para hacer pues bueno un proyecto que funcione al igual que un jugador de póker haría lo que digo es que el póker fomenta estas habilidades a un nivel muy extremo y eso creo que es algo muy positivo a favor del póker y aquí es donde voy a acabar el vídeo de hoy si no estás suscrito suscríbete hazlo únete a la familia yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau